¿Qué es lo que encontramos en el sótano? ¿Acaso fue esperanza? ¿O fue desesperación? El enemigo es inconmensurable. Si seguimos ignorantes, se repetirá aquella masacre. Yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida si con eso puedo cambiar algo. Más allá del muro está el mar. Y más allá del mar está la libertad. Eso es lo que siempre creí, pero estaba equivocado. Es el enemigo el que está más allá del mar. Todo es igual a lo que vi en las memorias de mi padre. Oigan, si destruimos al enemigo más allá del mar, ¿nosotros al fin seremos libres? El último y noveno poder titán. El martillo de guerra. Comenzaré explicando lo interesante de este titán. A muchos les llamó la atención que pueda crear estructuras y armas y hacer prácticamente de todo con ese martillo, siendo casi invencible en combates uno contra uno. Pero, esta es una habilidad que ya habíamos visto antes. Al menos, una muy similar. ¿No te acuerdas? Se dio durante el arco de la insurrección, cuando Eren adquiere el bote o frasco de la cueva de los reis que dice Blindado Brown. Justo cuando la cueva está colapsando y está a punto de caer sobre la legión de reconocimiento, el único que podía hacer algo era Eren, y al momento de ingerir este suero titánico y transformarse, no únicamente hace aparecer el cuerpo de su titán completamente blindado, sino que también, el cuerpo formó estructuras lo suficientemente resistentes e inteligentes para sostener la cueva y evitar que mueran. Esto nos habla de que existe cierta interacción o conexión con el entorno que rodea a los titanes. De no ser así, el cuerpo blindado de Eren no hubiese aguantado lo suficiente y hubiese terminado aplastado, pero estas estructuras aparecieron, como si todo estuviese conectado o la transformación fuese inteligente. Aunque esto fue de cierta manera involuntaria, al menos Eren no sabía que podía salvar a la legión, pero inconscientemente el objetivo al momento de transformarse era salvarlos, ya que recuerda claramente como no pudo salvar a la legión o a sus compañeros del escuadrón Levi, al igual que también lo hizo con la bala de cañón. Así que esta habilidad de generar estructuras que ayudan al usuario del titán podría ser parte de las habilidades. Sin embargo, como te dije, no es algo fácil de hacer a voluntad o en cualquier momento, al menos no para Eren. Lo que sí parece ser voluntario es para el titán martillo. En realidad, esto podría deberse a dos cosas. La primera es que el titán martillo de guerra, al ser la hermana de Willy Tibur, tiene acceso a un poder oculto que solo su sangre puede despertar, al igual que la coordenada. De ser así, los únicos que pudiesen utilizar esta habilidad son nada más el titán fundador y el titán martillo de guerra. Te comento que el titán fundador debería ser capaz de crear también estructuras, ya que él creó la cueva subterránea que te comenté anteriormente. Así que igual debería ser capaz de utilizar esta habilidad. También, según la teoría que hemos visto con respecto al final de la primera temporada con la historia del minero, es muy posible que la isla haya sido creada de manera artificial, y qué mejor manera que esta habilidad. Esta habilidad parece ser fundamental también para haber creado las tres murallas y poder llevar a la humanidad de Ardiana restante a la isla paraíso. Y seguramente puedes tener la duda de por qué Frida Reis no utilizó esta misma habilidad para abatir a Grisha Jäger en su forma de titán atacante. Pues bien, si nos fijamos relativamente, la pelea entre Eren y el titán martillo se parece, ya que en ambas ocasiones el titán atacante conectó un golpe potente al principio. La única diferencia es que Eren no pudo derrotar del todo al titán martillo con este golpe. Sin embargo, Grisha Jäger casi enseguida le arrancó la médula a Frida, ya que su objetivo era robar al titán fundador para poder acceder al poder de la coordenada, y por fin llevar a Erdia a su máximo esplendor. Aunque hay algo interesante detrás. Rod Reis además justifica a su hija Frida Reis en esos capítulos diciendo como que fue derrotada, comentando que aún estaba aprendiendo a controlar algo llamado el poder invencible. Que no sabemos a ciencia cierta qué es el poder invencible, aunque parece estar presente de cierta manera también en el martillo de guerra, ya que pudo regenerarse en cuestión de pocos segundos de un daño realmente grave. Aunque esto puede deberse a que no había terminado de formar el cuerpo del titán y por ende se regeneró de esa manera. Además, podríamos sumarle algo a la derrota de Frida, y es que, de ser verdad que los herederos de las memorias del primer rey Carl Fritz únicamente estaban esperando el día de ser eliminados por Mare, es posible que Frida se haya dejado devorar y vencer, dejando en manos de los sardianos, de los propios sardianos, su propio futuro, y de alguna manera liberando a su pueblo de Erdia. No hay que olvidar que Uri Reis le menciona en sus últimos días a Kenny Ackerman algo muy interesante. Que él está confiado en el milagro que está por venir, y ese milagro podría ser el hecho de que, como ahora, los sardianos sean los que tienen su destino y su futuro en las manos, ya no están condenados a esperar que Mare los extermine del mundo. De alguna manera, eso es un milagro, ya que las posibilidades de que un Erdiano llegase siendo un titán cambiante y adquiera al titán fundador eran casi nulas. Por eso menciona tal cual dos cosas, que a este mundo le queda poco para ser exterminado, pero que, él sigue esperando algo que debe llegar, un milagro que llegará en el futuro. Incluso, el propio Uri Reis, así como Frida, serían los que impulsarían a que Eren pueda utilizar el poder de la coordenada aún sin poseer la sangre real, enviando a través de esos caminos invisibles que dijo ver Eren Kruger la capacidad de utilizar este gran poder. Que claro, ese camino se vuelve cada vez más cercano cuando Eren entra en contacto con alguien que sí tiene sangre real, y puede acceder cada vez más a las memorias de sus antecesores. Incluso, es posible que estas estructuras también estén relacionadas a los caminos que dijo ver Eren Kruger y Eren Jaeger, y a una dimensión que no es visible para los ojos de cualquiera, ya que como te mencioné, el poder de los titanes es inteligente, ya hay algo intangible que está ahí, conectándolo con su entorno. Y se podría tratar de esos caminos invisibles que conectan todo de alguna manera. Conectan todo quizás a otra dimensión. Caminos a los cuales el titán martillo de guerra puede acceder, dándole la forma que necesita y materializándolo, en armas, para enfrentarse en una batalla cuerpo a cuerpo. Ahora bien, ¿por qué se menciona que el titán martillo de guerra no estaba luchando para devorar a Eren? Pues bien, menciona Eren Kruger al momento de platicar con Grisha la última vez, que gracias al pacto transmemorial, tanto Mare como el resto de enemigos de Erdia saben que es imposible el hecho de intentar robar su poder titánico, debido a que si no tienen sangre real Reiss o Fritz, este poder es inútil. Incluso, si llegasen a utilizar a Erdianos que tengan sangre real como lo era Dana Fritz, no serviría de nada, puesto que estos estarían bajo las órdenes y memorias del titán fundador. Incluso, esto podría explicar por qué Sig Jaeger fue el elegido de alguna manera por Eren Kruger, para llevar a cabo la otra parte del plan que está desarrollándose ahora mismo. Este, al tener sangre real, podría utilizar perfectamente gran parte de los poderes relacionados a la coordenada, ya que Sig Jaeger, según todas las pistas que se han ido dejando a lo largo de los capítulos recientes, parece estar trabajando junto con Eren. Y como te dije, de alguna manera por deducción, nos damos cuenta de que todo ocurrió con Grisha, Dana, y el resto de revolucionarios, fue por parte de Eren Kruger, planeado por él, para hacer que Sig, alguien devoto a la nación de Mare, o al menos, eso quería que Mare piense que fuese un devoto. Lo cual resulta bastante interesante, ya que todo sería un plan, ese plan milagroso para sacar a Erdia de las sombras, ya que la familia real de los Fritz, si pudieron ver realmente la historia de la guerra y dolor entre Mare y Erdia. Y a pesar de heredar los ideales del titán fundador Carl Fritz, de alguna manera, también buscaban la libertad de sus hermanos y hermanas Erdianos. La libertad, representada en un milagro, milagro al cual únicamente le quedan cuatro años de vida, de nombre Eren Jaeger, el cual tendrá que luchar en una guerra contra el resto del mundo, en nombre de Erdia. Por cierto, te recuerdo que al momento de la publicación de este video estamos cerca de quizás conocer algún avance de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin, dado que el 13 de enero se estrenará el trailer de la película compilatoria, así que atentos al canal, suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en enterarte. Gracias. 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 Gracias.